Hola queridos míos, a ver, os comento, vale, la feed de YouTube está yendo algo así como súper mal, vale, y si no queréis perderos ningún vídeo, tenéis que dar al botón de suscribirse si no estáis suscritos, darle a la campana y activar las notificaciones del canal para no perderos los vídeos, así que, hacedlo. Y como te decía Masi, coge y aparece un tsunami de puñeteros zombies, loco. Pero amigo, yo empiezo a pensar que eres tú el gafe, eh. Que yo soy el gafe. Sí, que ciudad en la que va, ciudad en la que pasa una cosa rara. Tío, espera, espera, estás diciendo, estás diciendo que es por culpa mía que aparezcan tantos, todos, tantos tsunamis, tantos... Pues mira, la moneta ha agafado o algo, tete. Loco, Masi, que no tiene ningún sentido. Espera, por cierto, ponga el reto de likes, ¿no? ¿El reto de likes? Sí. Pues 10.000 likes, venga, para otro vídeo, 10.000. ¿Cuánto? ¿10.000 likes? Sí, niño, vamos a llegar. Vale, chicos y chicas, pues tiene que haber en este vídeo entonces 10.000 likes para otro vídeo. Por la ciudad de Minecraft, por favor. Vale, 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 me parece perfecto, me parece perfecto. Por cierto, Masi, en esta zona técnicamente no debería venir ya ningún tsunami, tío, porque... Hombre, no. Estamos entre montañas, loco. A lo mejor, yo qué sé, con la suerte que tenemos, aparece una avalancha o algo así, ¿no? Ostras, tío, no seas gafe, no seas gafe porque, ¿sabes una cosa? Últimamente he visto en las noticias, tío, que están cayendo un montón de meteoritos. O sea, que en cualquier momento nos puede pasar, ¿eh? Meteoritos. Meteoritos, loco, y tornados, y terren... No sé, están pasando un montón de cosas muy raras, tío, y... El cambio climático, amigo. No me gusta, no me gusta nada lo que está pasando. Por cierto, aquí, ¿qué se puede hacer en este pueblo? No sé, estaba mirando por aquí antes, estaba saltando, a ver si veía algo, pero realmente no se ve nada por ahí. Tengo malas pinas sobre algo. ¿Qué pasa? Hay aquí un puñetero cofre, tío. La última vez que fui al parque acuático, tío, con Pancry, encontramos un cofre, y es un cofre que... Mira lo que tiene, mira lo que tiene. Todo para mí. No, 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 perdón, a mí también posee. Masi, Masi, espera, espera, escucha ese ruido. Loco, loco, otro tsunami, loco. No puede, ¿qué coño? ¿Qué? ¿Así? Vale, sí, vale, sí, mejor, mejor vamos a vernos ya las pilas. Compañero, otro tsunami, sí, pero, 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 ¿qué tipo de tsunami va a ser esta vez, tío? ¡No, re! Sí, pero, ¿qué tipo de tsunami va a tocar ahora? No da igual el tsunami que sea, como si viene, yo que sé, un pilloto y nos caga encima. Un pilloto y nos caga encima, tío. Vamos a ver, ha tocado el de zombies ya, ha tocado también el de creepers, ha tocado el de agua normal. Ahora, ¿qué coño toca, tío? El tsunami de Nacho te va, Mónico, no pillas bloques ya. Que ya estoy pillando, ya estoy pillando. Que, por cierto, la que me di cuenta, la dirección en la que vendrá el tsunami, no sé por qué, tengo un presentimiento en que va a venir por la entrada principal, ¿eh? Por la entrada principal de la ciudad. Sí, tengo un ligero presentimiento de que va a ser por la entrada principal, amigo. Por cierto, voy a picar la piedra que hay aquí abajo, loco, porque, porque, esta piedra, no sé, ¿sabes? Como que me dan ganas de coger todo tipo de materiales. Intenta pillar mucha madera, ¿vale? Que ya lo he comprobado con Pankyri, que, que vamos, que la madera salva vidas porque hay un montón de bloques. Y tenemos que ver si hacemos vallas o algo por el estilo, ¿eh? ¿Vallas? Sí, sonará absurdo, pero yo creo que podría, quizás, funcionar algo de eso, amigo. Vale, pero corre, ¿eh? Amigo, me estoy haciendo lo más rápido que puedo, por el amor de Jesus. Tío, no me metas más presión porque bastante presión tengo ya. Por cierto, hay veces en las que, por algún motivo, tío, se me mueve el pico muy rápido hacia arriba o hacia abajo. Y es bastante raro, tío. ¿Pico muy rápido? Sí, no, sí que se me mueve el pico de una manera muy rara, tío. Muy rara, muy rara, muy rara. Es decir, explicar, tío. Y ya lo verás, ya lo verás, yo te lo explicaré. No sé, tío, me pasa algo raro, más así. Ay, Dios mío. Yo creo que tú estás maldito. ¿Maldito? Tío, que no es normal que ciudadana que vaya. Es que me pasó el trío con... Pero puede ser casualidad. No es casualidad, estás agafado, tío. Pero agafado, ¿por qué? ¿Quién me ha agafado? No te muevas de tu casa. Quédate en tu casa. Claro, sí, me quedo... ¿Es de tu casa? Y me quedo dormitaño ahí toda la vida a vivir. ¿No, compañero? Claro. Vale. Pides pizza por internet y ya está. Amigo, tengo ya un montón de bloques, ¿eh? El problema es qué salvamos, qué queremos salvar. Porque si queremos salvar las casas grandes, lo tenemos más fácil porque hay muchas. ¿Qué va, qué va, qué va? Entonces, ¿qué salvamos? Las casas grandes, pero es que son demasiado grandes. No, me explico, me explico. Que podemos hacer un muro a los Ingeki no Kyojin, ¿sabes? Con el muro que ya hay básico. No sé si me explico. Pero muro de la ciudad. Sí, aprovecharlo y hacer otro pedazo muro a raíz de él o algo, tío. ¿Ah, sí? Y tal cual. Y ya está. Y tal cual, y ya está. Reforzarlo o algo. Es que no se me ocurre. ¿Por qué lo estás poniendo con tierra, tío? No lo sé, tío. No lo sé más. Estoy entrando en pánico, tío. ¿Qué coño defendemos aquí, tío? Pues nada, tío. Vamos a cambiar aquí la entrada. Venga. Loco, que le den a la entrada. Que yo lo quiero salvar el mismo yo y que proteger a esta ciudad. Mira, es que es el destino, Masi. Yo creo que nos están enviando a los sitios para salvar el mundo, tío. Para salvar el mundo, sí. Nos contratan a ti y a mí. Pues va bien, ¿eh? Loco, que cómo tienes tan poca esperanza en ti mismo, tío. No, tío. Pero, a ver. ¿Pero qué? Muchas luces, no tienes que contratar a dos mongolos para que te salven la ciudad. Ay, Dios mío de vida. Tío, esto si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer, Masi? Ese es el problema, tío. Ese es el mayor problema. Lo estoy haciendo, lo estoy haciendo, amigo. Vale, yo voy a poner un poquito de piedra para reforzar. Y después de hacer esto, loco. Después de utilizar este pequeño muro para ir, aunque sea, defendiendo un poquito, ¿sabes? Meterles un poquito de ayuda a estos pobres aldeanos que vivirán por aquí. O gente la cual no está. Para, yo qué sé, para... Yo qué sé, les prestamos un poco de ayuda para que no mueran todos, al menos, Masi. Y nos ponemos con ya nuestro pequeño búnker. ¿Qué te parece, compañero? Vale. Creo que puede ser bastante épico, ¿eh? Si lo hacemos bien. Sí, amigo, pero yo tengo un buen... Pero yo me quedaría casi sin bloques, ¿eh? Y se ha hecho una fila de dos. Yo no he hecho nada, apenas. Yo voto por utilizar los bloques que tenemos y luego que les dé por culo ya y nos hacemos nuestra casa a nosotros y ala, ¿eh? Sinceramente te lo digo, compañero, porque... Es que no nos va a dar tiempo, no nos va a dar tiempo, tío. No nos va a dar tiempo. Y yo quiero salir vivo, sigo diciéndolo. Yo, sinceramente, mira, vale que quiera ayudarles y demás, loco. Pero primero yo y luego los aldeanos, ¿sabes? Eso es, Nacho. Así. Vale. Y me quedan si te bloqueo solo, compañero, en cuanto los acabe. Y ya está, tío. Los voy a acabar y que les den por saco. Lo siento, que se busquen la vida, tío. A mí no me han pagado por venir a sacar las castañas del fuego a esta gente, tío. Por cierto, el búnker, ¿de qué lo hacemos? ¿Rompemos sus casas y que les den o qué? Pues lo que tú quieras, amigo. Yo estoy aquí haciendo el muro y creo que valió verga, ¿eh? Yo creo que no va a valer de nada, ¿eh? Sinceramente te lo digo. Me baso en la experiencia de lo que ya he vivido, compañero. Vamos a morir, vamos a morir. No quiero morir, amigo. Tranquilo, amigo. Tranquilo que estoy yo. O tú por hacernos, fíjate lo que te digo, un zulo cuadrado con puertas tocutres y demás, ¿eh? O sea, no vamos a hacernos un caso plon que flipas. Porque luego, para morirnos de nuevo, no, ¿eh? Sinceramente. Pero, amigo, sí que aquí por fuera hay como un montón de troncos de madera. Voy a utilizarlos todos. Amigo, ¿qué vas a robarlos o qué? Uy, 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 uy. ¿Qué le ha pasado a mi Minecraft? ¿Qué le ha pasado a mi Minecraft? ¿Estás haciendo cosas raras? No sé por qué, tío. A veces cuando giro la cámara me gira muy rápido y otras muy lento, tío. ¿No te pasa? Yo sé. Se llama cansancio. What? What the fuck? ¿Cansancio? Cansancio. ¿Claro? O sea, por lo que tu personaje está cansado y a veces... Eh, qué chapa picar esto pesado que te den... Pues puede ser, compañero. Exacto. No te digo que no. Vale, Nacho, te encargo a ti de hacer el zulo. Yo voy a estar haciendo el muro. ¿Qué te parece? Vale, vale, vale. Mira, si me ha salido una rima. Madre mía, sin haberlo deseado, te ha salido un pareado, amigo. Qué tonto soy. No sé. Poco, sí. Voy a hacernos la casa, creo yo, justo en la entrada, ¿eh? En la entrada, pero si la voy a tapar ahora mismo. Loco, pero mira, me explico. Aquí, mira, mira, mira. Mira, mira, amigo. ¿Me estás viendo? Vale, ahí, ahí. Venga, hazte una casa, sí, sí. Una casa zulo, ¿eh? No me la voy a currar, te lo digo sinceramente. O sea, yo... No, pues sí que no da tiempo, que viene tsunami tú colgado. Es verdad, que a veces lo escucho más cerca, de hecho... Ay, mi madre. Ay, mi madre. Vamos, vamos, vale. Mesa por aquí. Mesa, bueno. Mesa, puerta, ¿qué coño? Mesa, la puerta, tío. No sé ya ni de lo que hablo, compañero, de verdad. Estoy tapando aquí el portón principal todo lo rápido que puedo, amigo. Tapa, amigo, tapa. Porque creo que el tsunami... El tsunami yo creo que va a decir... Venga, hasta luego, maricamio. No vas a ir para arriba o algo, ¿eh? Te lo digo. Tranquilité. Tranquilité. Va a pasar de nosotros de una manera... Lo cita piano todo. Madre mía, amigo. Vale, 25, 28... A ver, ¿qué tipo de casa quieres? ¿Quieres que haya ventanas o sin ventanas? Porque no va a dar tiempo. Con lo que sea, me da igual, pero termina. Vale, amigo, vale. Entonces, creo que... Vamos a hacer lo siguiente, ¿vale? Vamos a hacer lo siguiente. Como tengo curiosidad yo en poder ver la que se va a liar... De acuerdo, tengo bastante curiosidad. Mira, pero si te he puesto por aquí a hacer una escalera y todo, para verlo venir. Amigo, está haciéndose de noche. Amigo. Amigo, eso es malo. Amigo, pero... Amigo, dime, dime. El tsunami creo que está ya al caer, ¿eh? El sumani, el sumani está al caer, tío. El sumani, que viene el sumani. No me digas eso, amigo. Vale, estoy acabando. ¿Tienes madera que te sobre? No. Amigo, date piensa. Estoy haciendo el muro ahora mismo. Vale, amigo. Vale, amigo. Vamos a necesitar un poco de madera que sobre, ¿eh? De algo, de cualquier sitio, tío. Hace falta madera para hacer una cosa. ¡Ay! ¡Ay, que me he cargado la fuente! No, no, la fuente no quiero cargarmela, amigo. Compañero. ¿Qué haces cargarte la fuente, tío? ¿Eres bobo? Es que estoy utilizando sus bloques, tío. No voy a conseguir los otros sitios, tío. Están muy lejos todos. Vale, la mesa de crafteo por si la necesitamos para algo. Ok. Y, compañero, necesitamos un golpe de suerte con esto, me da a mí, ¿eh? Sinceramente. ¡Hola, amigo! ¿Tienes carteles? Tengo carteles, no, no tengo carteles. ¡Consígueme carteles! ¿Quieres carteles? ¡Quiero carteles! ¿Pero para qué? ¿Confías en mí o no? No. Vale, pues da igual, lo consigo yo. ¡Amigo! ¿Quieres que podrás ser de día si utilizas magia? ¿Quieres que hagas magia? Quiero que hagas magia. Y se pone a llover. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre, compañero! ¡Ay, mi madre! Por cierto, nos sacas a esa es fea de cojones, ¿vale? No te importa, ¿verdad? Lo importante es sobrevivir. ¡La, la, 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 la! ¡Para, amigo! ¡La, la, 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 la! ¡Qué tipo de magia acaba de hacer este hombre! ¡Qué tío está loco! ¡Compañero, ya tengo el búnker hecho! ¿Qué tienes ya el búnker hecho? Pero espérate, que me he ido, tío. ¿Y de hecho cómo que te has ido? Sí, me he ido para afuera a buscar materiales. ¿Te has ido a buscar, mate? Vale, amigo, escucha. Si escuchas algo raro o notas algo raro, avísame y ven corriendo, ¿eh? Vale, vale, yo te aviso, amigo. Vale, amigo, yo estoy haciendo aquí todo el día esto. He hecho una especie de estrategia maestra para medio salvarnos, ¿sabes? Vale. 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 ¿Qué materiales tienes, por cierto? ¿Montaste algo? No, solo madera. Madera, tío, madera. Uf, 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 amigo, uf, amigo. Es que por aquí fuera hay un montonazo de madera, Nacho, pero un montonazo de madera, ¿eh? ¿Montonazo, montonazo? Pero un montón, tío, de madera, pero que flipas, ¿eh? Vale, amigo. Pues ya tengo esto hecho, entonces ya está la casa más o menos protegida. Amigo, ¿escuchas eso? Lo escucho, lo escucho. Amigo, se viene el tsunami. ¿Estás viniendo ya? Voy a ir, voy a ir. Ven, corre, corre. Corre, corre. Ven, 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 ven. Masi, compañero, Masi, Masi. Ay, Dios mío. No me digas qué es eso. No me digas eso. No, 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 no. Eso es un tsunami de lava. Loco. ¿Cómo que es un tsunami de lava? ¿Por qué es un tsunami de lava? Un tsunami de lava, tío. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? El muro de puñetera madera, loco. Ostras, tú, cabrón. Loco, qué velocidad tiene, qué velocidad tiene, qué velocidad. Pero que al menos tenemos la casa hecha de piedra. Bueno, la puerta es madera, pero ahora hay que cerrarla. Sí, pero da igual, da igual. ¿Sabes por qué dice eso? ¿Por qué has puesto cristales? O sea, no has puesto cristales, has puesto carteles. No sé, amigo, esto es para poder observar, para poder ver qué ocurre. Pero, amigo, que llega tú. ¡Mírala, madera! ¿Qué está pasando a la madera? ¡Mírala! ¿La estás viendo? ¿Pero qué hace? Es como si esta lava no quemase, sino que se transformase o algo raro, loco. Pero qué viene. ¿Qué me estás con... ¿Qué viene, tío? Amigo, ¿funcionará aunque sea un poquito el muro? No, no va a funcionar. Pero creo que no. Dios, pero es que míralo, tío. Porque nuestro muro es de madera. Voy a acercarme un poco. Nuestra casa es de ladrillo. A ver, yo creo que la casa va a sobrevivir. El muro ni de flyer. El muro es imposible. Loco, está avanzando muy rápido. Esto es una mi de lava, me parece a mí, ¿eh? Viene, pero... Loco, pero que viene una velocidad inmensa, ¿eh? Estoy quedándome aquí en el borde. ¡No vengas ya! ¡No vengas ya! ¡Métete, métete! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Mira eso, tío! ¡Pero mira esa puñetera inmensidad, compañero! ¡Llévame contigo! ¿Pero qué dices, tonto? ¡Ven más y no puedes caer en combate! ¡Oh, sí! Amigo, amigo... Oye, ¿qué le está pasando a la madera? ¡Oh, qué coño que convierte también la piedra! ¡Entra, entra, pero entra, pero entra! ¡Aquí, aquí, corre, corre! ¡Loco, qué coño le está pasando! ¡Mira, tío, qué rayada! ¿Qué le está pasando a la madera? ¡Está cambiando de color! ¡Ostras, tú! ¡Ostras, espérate! ¿Habrá funcionado la técnica de los carteles? Los carteles que he puesto Los he puesto para que... Ya sabes que los carteles paran cualquier bloque líquido... ¡Joder! Eh... Amigo, esto es absurdo, tío Es que es ridículo, es que es ridículo burra esto, compañero ¡Que viene! ¡Es acerca! Amigos, si sale bien, nos salvamos Y si sale mal, morimos, ¿vale? ¡Oh, recordadme como un héroe! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! No sé si los carteles funcionan... Si no funcionan, hemos muerto, que lo sepas, ¿eh? ¡A ver, a ver, a ver! Creo que sí, ¿eh? ¡Oh! ¡Funcionan los carteles! ¡Aguanta! Vale, espérate, ahora a ver si aguanta esto de aquí Porque esta suele trolear, ¿eh? A ver, a ver, a ver ¡Vamos, vamos! ¡Carteles mágicos! ¡Se me ha convertido esto en el slab! ¿Qué? ¡Eh! ¿What? ¿Qué? ¡Oh! ¡Masi! A ver... Te explico, ¿vale? Iramen, déjate, explico Creo que estamos... ¿Nos hemos salvado? ¡Sí, mira, mira! A ver, amigo ¡Ah! ¿Pero qué haces? ¡No, no! ¡No! ¡Masi! 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 ¡Masi!